Los Kappa, también conocidos como Kawataro o Komahiki, son una variedad de demonios o yokai, siendo su apariencia muy semejante a la de una rana del tamaño de un niño aproximadamente, poseyendo un caparazón en su espalda y una cara muy parecida a la de una tortuga. Los Kappa son criaturas muy poderosas que por lo general roban hortalizas, violan mujeres y raptan niños, siendo esto su comida favorita. Se dice que, toda la energía que poseen, proviene de una cavidad que yace en sus cabezas, que se encuentra llena de agua. Los Tanuki son criaturas con aspecto de mapacho, aunque poseen muchas características que los diferencian, como grandes ojos, una gran cola y que ocasionalmente portan paraguas, también estos pueden cambiar de aspecto, lo que les permite engañar a sus víctimas, que lo usan como táctica para robar. El Kitsune, que significa zorro, es una de las figuras más importantes de la mitología japonesa, estos también son un tipo de yokai poseyendo la habilidad de cambiar de aspecto, pero además de eso, poseen la habilidad de manifestarse voluntariamente en los sueños de otras personas, curvar el tiempo y hacer que las personas se vuelvan locas. Por lo general, los Kitsune miden su inteligencia por el número de colas que poseen, llegando a tener un máximo de 9 colas, que representaría el zorro más sabio. Existen dos tipos de Kitsune, los Zenkos o también conocidos como zorros del dios Inari, los cuales se dice que son sus mensajeros, y por otro lado están los Yakos o zorros de campo, los cuales son salvajes e incluso malvados. Los Kitsune se alimentan de la energía vital de las personas o de sus espíritus. Las Horogumo, se dice que estas son unas arañas que luego de haber cumplido 400 años, adquieren poderes mágicos y la posibilidad de convertirse en una sexy mujer vestida de novia, que atrae a hombres, para luego asesinarlos y poder comérselos. Las Horogumo, viven de forma solitaria en cuevas, bosques o cualquier lugar vacío o abandonado. Como su comida favorita, sienten una fuerte atracción por los hombres, más si estos están en una edad pobre. Yuki Onna, es una de las criaturas mitológicas más famosas del folklore japonés. Es un Yokai que está representada como una mujer alta, joven, bella y casi de piel transparente, pudiendo ser confundido fácilmente con los paisajes nevados donde aparece durante las noches. Generalmente a viajeros perdidos por la tempestad, a lo cual ella utiliza su aliento para dejarlos congelados como cadáveres. También se dice que Yuki Onna flota a través de la nieve sin dejar huella y se puede transformar en una nube de niebla o nieve si se siente amenazada.